Calu Rivero apuntó contra Beto Casella, reírse de una mujer y cosificarla no está bueno. La actriz se mostró furiosa con el conductor porque su programa había emitido un insólito informe sobre su denuncia contra Juan D'Artes. Mirá qué dijo, en la nota. . 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